¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en Mibi, estamos en Mibi de adentro de los Sims 4 Ahí detrás hay un señor con moñito, por lo menos es joven Y bueno, estamos justo donde lo dejamos, o eso creo, sí, estamos justo donde lo dejamos Estábamos aquí sentadas con Luis, haciendo ahí toda la historia de la cosa de lo que viene siendo el amor verdadero Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo ir a casa? O sea, mi casa está ahí, en teoría no tengo ni que zonear, ¿no? ¿Me parece? Así que bueno, vamos a fingir que nos hace caso, ¿vale? Los Sims, porque es apropiado Sí, ya sé que tienes hambre, pero es que por alguna razón, que ahora zoneo No puede ser, o sea, no puede ser, no puede ser Así me he quedado Así me he quedado, o sea, no llevábamos ni un minuto de juego Y tenemos que zonear Pues no se supone que de aquí a casa y de casa abajo no hace falta zonear Me acaban de engañar Me acaban de engañar, o sea, vilmente además Bueno ¿Qué es que estáis haciendo con vuestras vidas? O sea, no lo entiendo muy bien Vamos a ver si hay algo que yo pueda coger en la cocina Y vamos a hacer lo siguiente ¿Qué vamos a hacer en este capítulo de Sims 4? Bueno, en el capítulo anterior, como os conté El muchacho, que en un principio iba a ser una especie de rollito de verano Que no tenía intención de que fuera nada más Acabó convirtiéndose en mi rollo En mi novio, iba a decir en mi rollo otra vez Acabó convirtiéndose en mi novio por una serie de acontecimientos Que ya conté en el capítulo anterior Y si no habéis visto el capítulo anterior Pues es un buen momento para ir a revisarlo Bueno, ahora igual, sí, o no, o no sé Si estáis viendo este, a lo mejor no queréis ir a ver el anterior Pero es que si no veis el anterior Os vais a perder el hilo de la historia Luego me preguntáis cosas como ¿Rea quién es Terdu? ¿Quién es Terdu? Vamos a ver Es que hasta los Sims se indigna Y no me deja desplegar la lista Pues no sé quién es Terdu Porque aquí no está Claro que no está Porque mi padre no la conoce ¿Quién es Terdu? O sea, aquí aparece Mi familia, ¿no? Mi padre Que por lo visto está como que No está ¿Vale? Mi madre Mis hermanos Mi novio actual Todavía no la he hecho Todavía no la he hecho, joven Sigue siendo un adolescente Bueno, no pasa nada Porque Terdu y yo nos llevamos como medio año ¿Vale? Yo soy de julio Ya es de noviembre Es casi como medio año de diferencia Mi madre está intentando arreglar el ordenador Y no se aclara Por favor Rinine Repáralo Que tú eres el que sabe En esta casa De informática Usted, madre Puede irse a cualquier sitio De repente ha desaparecido Terdu De la lista Pero bueno Claro, no Porque estamos en mi madre Lleva una rayada Que no es mi lógica Bueno, pues eso Cuando me preguntáis ¿Quién es Terdu? Y aparece aquí Con la gente con la que yo Sabes Con la que más cercanía tengo La barra va a explotifar con ella de verde Es porque no está siguiendo la serie Pero no es que te perdiste el de ayer O el de antes de ayer Es que te has perdido el de hace tres semanas Bueno, igual no tanto Porque Terdu no creo Creo que no lleva tanto Pero llevaba mucho Así que poneros al día Que preguntad en los comentarios Y tal Al final no mola nada Yo he comido ya Pero ¿Por qué estoy tan fuera? Bueno, pues en este capítulo Como os dije en el anterior Mi rollo de verano Acabó convirtiéndose en novio Por unas circunstancias Que pasó todo demasiado deprisa Ya os digo Si queréis saber por qué exactamente Lo tenéis en el capítulo anterior Y bueno Después de que volviéramos del viaje Aquel viaje que hicimos finalmente Para conocer a su familia y tal O sea, yo jamás Jamás me he divertido viendo la tele Never Pero bueno Esta reita se entretiene Ahí tenemos a Terdu ¿Vale? Que se acaba de enterar Que yo ya estoy saliendo con Luis Que ya es mi novio formal Y ahí está Luego me preguntáis Rhea, ¿Cuántos novios has tenido? Bueno, pues Novios formales Pocos Rolletes Unos cuantos Pero es que cualquier persona De mi edad más o menos Pues ha tenido más o menos Movimiento en su vida Muchos de vosotros me decís Ay, yo nunca he tenido un novio O una novia Y tengo 12 años Ya Yo con 12 años Tampoco tenía un novio Barra A O sea La vida es muy larga No os preocupéis No pasa ni media Y si no tenéis tantos Pues tampoco hace falta Sinceramente os lo digo Yo con haber tenido Un novio En toda mi vida Que es el que tengo ahora En mi casa Viviendo conmigo No en Sims No en Sims Sino en la vida real Con ese me hubiera bastado Todos los demás Me sobran Te ahorras sufrimientos Te ahorras que te rompan el corazón Te ahorras un bollón de cosas Así que pensarlo bien De verdad os molaría tener mi vida Y haber tenido tantos novios Por cada novio que he tenido Es una vez que me has roto el corazón ¿A que ya no me ha dado tanto? Bueno pues Vamos a llamar al muchacho En cuestión El novio de la serie Os recuerdo que la serie Tengo 18 años ¿Vale? Algunos os habéis confundido Lo repito de nuevo No es Magion el muchacho Si fuera Magion Pondría Magion No es Magion Me estoy liando muy fuerte Vale Vamos a invitarlo Venga asuste Vale Y pues cuando volvimos De su pueblo De vacaciones Y toda la pesca En septiembre de ese año Empezamos los dos la universidad En universidades diferentes Yo me fui a la universidad Que me tocaba Para estudiar psicología Y él se fue a la universidad Que le tocaba A estudiar informática Creo que era lo suyo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasó? Que después Cuando ya habíamos empezado el curso Pero no mucho después Como os conté En capítulos anteriores El chico era súper deportista Me ha dicho que venía Y era broma Alguien por ahí corriendo Nadie se mueve Me parece que les he quitado Muy fuertemente La autonomía Y se han quedado En plan de Pues si esta no me dice Que haga nada Yo no hago ni el huevo Vale ¿Dónde es? Sistema de juego Otros ¿Otros? No es otros ¿Dónde es lo de la autonomía? O sea ¿Os estáis dando cuenta Lo bien que yo me aclaro Con todo? Aquí Total Por favor Desactivar Autonomía No quiero que desactives nada Vale Esto es lo que pasa cuando Pues eso Me lío muy fuertemente Yo no había llamado A este chico Para que viniera O es que también Le hace falta un mapa Para venir ¿Dónde está? ¿Oli? Ajá No está No está Ha desaparecido De la fase Ahí está Ahí está Le ha costado Le ha costado Bueno pues como os contaba Como este chico era Súper deportista Digo era porque Lo estoy contando En el tiempo de De la historia De la cosa ¿Vale? Yo ahora mismo No sé si es deportista o no Pero bueno En ese momento Lo era Y como era turbodeportista Le gustaba muchísimo Jugar al fútbol El futbito Y todas esas cosas Que yo no hacía Ni así Me pagaran mucho dinero Vale Pues él Siempre como que intentaba Que yo hiciera cosas ¿No? Pues igual que yo intentaba Pues igual que yo intentaba Que él jugara videojuegos Sin ningún tipo De posibilidad Porque era un negado Que flipas a los videojuegos Así que no había posibilidad También muchos me preguntasteis En el capítulo anterior Rea ¿Cómo puede ser? A ver si lo doy al micro Rea ¿Cómo puede ser que este muchacho No le gustase los videojuegos Y aún así estudiara informática? Pero vamos a ver ¿Cuánta gente que haya estudiado La carrera de informática Se dedica a algo que tiene que ver Con los videojuegos? Una parte muy pequeña Muy pequeña Muy pequeña De hecho un ordenador Está hecho Entre otras cosas Es por informáticos Y un ordenador No tiene por qué ser para videojuegos Es para En fin Orden y cálculo ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea que una persona Estudia informática No significa en absoluto Que tenga que gustar los videojuegos O que se quiera dedicar A los videojuegos De hecho este chico Quería estudiar informática Porque quería dedicarse A la rama de la robótica Aunque eso quedó en un sueño Y jamás llegó a dedicarse a eso Pero yo recuerdo De hecho me acaba de venir ahora El Flash Que él lo que quería Era estudiar la carrera de informática Para hacer la de robótica O sea no tiene nada que ver La informática con los videojuegos Dos cosas diferentes Que una se hace con la otra Pero también se hace desde muchos campos Los videojuegos Así que No tiene nada que ver una cosa con la otra Así que bueno Como os digo Yo no era deportista Nada Cero patatero Y él era muy deportista Entonces él en la universidad A la que iba Pues tenía un campo de fútbol En la universidad ¿Vale? Tenía campos de fútbol Tenía piscinas Bueno pues un campus universitario ¿No? Como cualquier otro Y se apuntó A hacer fútbol Con sus amigos Que habían estado Con él en el instituto Pero que sus amigos Fueron al mismo recinto De la universidad ¿Vale? Como os digo Era un campus universitario Que tenía muchas universidades Él estaba En la de informática Y sus amigos Estaban en la de industriales Es muy maduro Como estáis viendo aquí Entonces me dijo Ay pues acompáñame Y me ves Jugar al fútbol Y así desde las gradas Pues me animas Y no sé qué Así que bueno Como no tenemos Un campo de fútbol Ni puedo hacer Que se ponga A jugar al futbito Lo que sí que vamos a hacer Es desplazarnos con él A casa de sus amigos ¿Vale? Porque conocí A sus amigos Que luego en el futuro Acabarían siendo Los míos No significa que Dejaran de ser suyos Sino que No eran los amigos De mi novio Sino que eran Mis amigos también Les he puesto una casa aquí ¿Vale? Simplemente pues no sé He buscado una casa En la galería Se la he colocado aquí Y lo he puesto No son todos mis amigos No me ha dado tiempo A hacer más Haré a los que faltan O los que me quepan No quiero poner el punto Encima para no hacer spoiler Aunque bueno Seguramente los hayáis visto En la miniatura y todo eso Pero bueno Dejarme vivir Vámonos a su casa A casa de los amigos Y volvemos enseguida Estamos aquí Y yo estoy Reventa de rima O sea Es que estoy muy reventada Vamos a ver Vamos a hacer un poco O sea Pongo así el brazo Porque es que si no Me llevo el micro por delante No sé lo que estoy escribiendo Porque tampoco lo veo Parece que lo he escrito bien Stop Wait a minute Hacer feliz ¿Por qué? Porque me canso Me canso en hacer aquí Lo de subir las barritas Y toda la pesca Porque ahora no estamos en eso Estamos en que Vamos a conocer a sus amigos Y os voy a contar Una anécdota muy graciosa Muy graciosa Porque a mí me hace gracia Igual a vosotros no Pero a mí yo me acuerdo Y es muy gracioso Vale, vamos a ver Terdu cariño Luego más tarde Me acerco a tu casa Si quieres nos vamos A hamburguesería De hecho Terdu y yo pasábamos Las horas muertas En el Burger King O sea, eso es así Vale, vamos a ver Por partes Como os decía Esta casa No la he hecho yo La he descargado de la galería Es un solar de 20x15 En plan Súper chiquitillo No sé por qué Creo que este es un solar 20x15 Parece muy grande No lo sé No me acuerdo Creo que es de 20x15 Lo digo sobre todo Para que lo busquéis Si queréis Bueno, tiene su planta de abajo Con una piscina Barra lago interior O sea Muy hardcore Esto es muy hardcore Aquí con su zona de parrilla No sé si es que mis colegas Tienen hijos Yo de momento no se los he puesto Ni que yo sepa Tampoco tienen ahora mismo Así que este columpio Columpio Barra 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 Menudo chiste Más rebuscado Que me ha salido sin querer Vale, no sé por qué está ahí Como digo yo La casa no la he hecho Piso arriba Esto es una habitación Madre la hora Hermoso Esto es demasiado Hardcore Pero mirad eso O sea Yo quiero una habitación así ¿A quién de mis colegas Le habrá tocado quedarse Con esta habitación? Me parto y me troncho Vale Aquí ¿Esto qué es? Oye Tienen unas ideas La gente que hace las cosas Estas Estos son Dos objetos metidos Uno encima de otro Con el truco De bebe move objects Pero esta habitación No tiene cama Eso es como ¿Como qué? ¿Esto qué es? No tiene cama Vale Aquí hay un mega baño De hecho se supone Que yo he cogido Esta casa Porque tenía Tres camas Como mínimo De hecho creo que tenía Cuatro camas Pero ahí veo una Y veo otra Aquí directamente no hay ¿Hay más pisos? No Bueno Quizá fuera de cámara Aquí hay sótano Jolín Hay de todo Aquí hay otra cama La cama O sea La habitación de matrimonio Está en el sótano No sé Bueno me da un poco igual Porque como no es mi casa Es para que Vivan ellos Pero ¿Dónde están? Ahora que Ahora que me acabo de dar cuenta Yo de la historia Ah por ahí viene uno Por ahí viene uno Bueno A mí me presentó Voy a conocerlos a todos Vale Y bueno yo fui allí Súper asustada En plan No conozco a nadie De hecho yo fui con Terdu 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 ven Que vamos a contarlo todo Como fue Terdu ven Que yo iba con Terdu ¿Dónde está Terdu? Terdu No está Aquí está Terdu Terdu vente Te tengo que hacer mayor Hija Se me ha pasado No te enfades Vale Entonces a mí me presentaron Como os digo Un montón de chicos Pero estos fueron Digamos los tres primeros Con los que yo hice Más migas ¿No? Fueron pues eso Los primeros tres chicos A los que conocí Por un lado tenemos A Mini ¿Lo veis demasiado cachas? Tiene explicación Es que estaba cachas O sea Los colegas Así de broma O en serio No lo llegué a comprobar Pero decíamos Que levantaba autobuses Por las mañanas Y que levantaba camiones De lo cachas que estaba Y todo eso Así que sí No es que Igual me pasa un poco ¿No? Pero yo cuando les he enseñado A mis colegas Las fotos Han dicho Le faltan músculos Y yo les hago caso A mis colegas Porque sí Estos chicos que os voy a presentar Son amigos míos Todavía en la vida real O sea Más de 10 años De amistad Hola Terdu ¿Se les ha muerto Alguien aquí? Pero ya no está Era broma Ya no está Hola Terdu Reita se ha quedado Como flipando pepinillos Venga va Despierta Alegra el día Bueno como veis Aquí tenemos a Mini Y por qué tiene de apellido R-Team Porque son el R-Team Mis colegas son el R-Team El equipo R No me preguntéis por qué Son cosas que Subrayadas ¿Vale? Bueno aquí tenemos Un personaje mítico De los que he presentado No he presentado como tal Pero sí he hablado de él Muchas veces En blogs Y cosas así Cuando hablo de mi mejor amigo Por aquí Mi mejor amigo por allá Mi mejor amigo por aquí Ese es el rubio Que va bajando las escaleras En realidad estos tres Yo los considero Mis mejores amigos ¿No? Pero sí He tenido más Digamos Profundidad de conversaciones Con alguno Es con el rubio Y por eso Y por eso se llama rubio Porque es el rubio De hecho Yo soy la rubia Y él es el rubio Y él me llama rubia A pesar de que yo me haya cambiado el pelo A rosa, morado, naranja Da igual Él me vio con el pelo naranja Y me dijo ¿Cómo estás rubia? Y siempre se da rubia Para siempre Y él es el rubio Claro que sí ¿Por qué? Pues por eso ¿Sabes? O sea Es así el muchacho Ahora se le ha oscurecido el pelo un poco más Pero cuando yo los conocí Que teníamos todos 18 años Pues esas eran sus pintas Vale Y aquí tenemos Al que falta Raymond Vamos a presentarnos a Raymond también Raymond yo creo que es el más friki de los tres Con diferencia De hecho Tanto mini como el rubio No les molaba mucho los videojuegos Que yo sepa No eran O sea Les podía molar Pero no eran rollo hardcore Sin embargo Raymond Raymond era un poco más de mi rollo ¿No? En ese sentido Era un frikazo Un frikazo Un frikazo Hola ¿Cómo estás? Y aquí tenemos a Raymond Me hace mucha gracia verlos La verdad es que Raymond no me ha quedado muy parecido Me ha costado mucho El rubio yo creo que me ha quedado parecido 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 Y por supuesto mini también Así que vamos a ver Voy a ver si puedo meterlos a todos en un grupo Para sentarnos en el sofá Y os cuento una anécdota con ellos Porque claro Formar grupo Igual esto es más sencillo Vale vamos a ver Vamos a meter aquí a todos ¿Dónde está Terdu? Bueno también al novio Claro El novio era amigo ¿Y por qué? Ah Terdu ya está en el grupo Vale Sentarse en grupo Vamos a ver cuánta gente me hace caso Bueno pues aquí tenemos Como os digo son varios Pero estos son los tres primeros chicos Que yo conocí De los amigos de Luis ¿Vale? De mi novio actual En el momento de la serie No actual ahora Sino en el momento actual En el que estamos en la serie Parece que no vienen Parece que no vienen ¿Por qué no venís? Venid a sentaros aquí Bueno están como Que pasando mucho ¿No? Pero vale Yo cuando los conocí Recuerdo además Que Por ejemplo El rubio Cuando yo vi al rubio Vi un tío muy pijo O sea yo cuando lo vi Dije Madre del amor Hermoso Que pijo es este tío Por como hablaba Por como iba vestido No sé Me pareció muy pijo Luego nada que ver ¿Vale? O sea Nada que ver después Pero la primera impresión Que me llevé Es que era un pijo Y que era bastante soso Yo lo vi Y decía ¿Qué soso? Es este chico Todos los demás Hablando más o menos Me hablan Me dicen cosas Pero él me mira De medio lado Muy soso Conmigo muy soso Yo lo vi Dije Uy con este Soy con el que peor Me voy a llevar Luego acabo siendo Mi mejor amigo Durante una pila de años ¿Veis como no se puede Juzgar a la gente? No se puede Porque te equivocas Te equivocas muy fuerte Claro yo lo vi Y dije ¿Qué soso? Pues no Nada que ver Lo que yo me he reído Infantil ¿Por qué rasgo infantil? Porque está como las cabras O sea Y el rasgo de loco No le pega Porque en Sims loco Es loco en plan A malas Pues loco de Tengo 30 años Y me pongo a liar Wasabi con guacamole Pues Aún me acuerdo Que lo sepas Si estás viendo el vídeo Aún me acuerdo En fin Vamos a ello Pues entonces ¿Qué pasaba? Yo los conocí Estaban todos jugando a fútbol Me falta Mini Mini hijo Mini yo a ti no te he visto Nunca jugando a ajedrez Mira se sienta el rubio A mi lado Y bueno Cuando jugaban al fútbol Después cuando terminaban Recuerdo que yo era la única Loca ¿Vale? La única Que se sentaba allí La única chica además Que se sentaba A darle ánimos Mientras todos jugaban al fútbol Mini de hecho Era el portero del asunto Y bueno Los demás No me acuerdo Me acuerdo que Mini Era el portero Porque era siempre Que me quedaba más cerca Yo me sentaba en las gradas Y les gritaba muy fuerte O le gritaba al árbitro En plan para enfadarme De hecho La ropa que tienen todos De deporte Por si en algún momento Se la acabáis viendo La ropa que tienen todos De deporte Es la misma Porque he hecho un poco Así como que era El equipaje de ellos De fútbol ¿No? Entonces tienen Tienen el mismo conjunto Este plato aquí Me está poniendo Como un pelín nerviosa Y bueno Resulta que Jugábamos Pues eso El campus Es la universidad Politécnica de Valencia ¿Vale? Entonces tenían su campo De fútbol Y jugábamos allí Y cuando terminábamos O terminaban ellos Yo estaba sentada Viéndolos ¿No? Pero cuando ellos Terminaban de jugar Siempre decían Vámonos a la casa del alumno La casa del alumno Era un edificio Que se llamaba La casa del alumno ¿Sabes? No le pusieron ellos el nombre Que bueno Había pues una zona de sofás Esto me ha recordado bastante Por eso No la he recreado yo Porque en fin Me ha recordado esto bastante Una zona de descanso Para cuando todos los alumnos Pues pasaban a lo mejor Todo el día en la universidad Y se cansaban y demás Pues la casa del alumno Era un sitio Que tenía sofás Que tenía mesa Tenía algunos juegos de mesa Tenía máquinas expendedoras Era una zona como para relajarse Y cada vez que terminábamos Del fútbol Que podían acabar A lo mejor A las 6 de la tarde Nos íbamos a la casa del alumno Y nos tirábamos ahí Pues yo que sé Hasta que daba la hora de cenar Y a alguien se le ocurría decir Oye nos vamos a casa Bueno pues yo recuerdo Y además se me quedara Yo creo que para siempre He grabado a fuego Creo que los 3 amigos Tienen el rasgo de infantil ¿Vale? ¿Por qué? Porque me las han hecho Todos los colores Daba igual la edad que tuviéramos Entonces yo recuerdo Que no sé por qué En algún extraño momento En algún extraño Por algún extraño motivo ¿Vale? Empezaron todos a hablar Así como en italiano Poniendo el acento italiano A mí no me sale ¿Vale? Porque no tengo ninguna gracia Para poner acentos Pero todo el día Con el acento italiano Con la mano así Todo el día No sé De risas Empezaron a hacer la broma ¿Vale? Y determinaron un día Todo ideal del rubio Y aplaudido Y tal Por Raymond Y por Minnie Que si yo no decía En italiano Vámonos a la casa del alumno No nos íbamos Y a mí me daba Muchísima vergüenza Tenía que decir Así eh O sea ahora lo digo Que quién me iba a decir A mí en ese momento Que me daba vergüenza Hacer la tontería Delante de tres personas Y ahora lo estoy haciendo Delante de todos Los que me estáis viendo Qué cosas Bueno pues tenía que ponerme La mano así Y tenía que decir Andiamo a la casa Del alumnato No sé ni siquiera Si está bien dicho En italiano No tengo ni idea Probablemente Es que hasta se lo inventaran No sé por qué Estamos todos tan contentos Probablemente hasta se Que se lo inventaran O no lo sé Si está realmente bien dicho Pero tenía que decir Así Andiamo a la casa Del alumnato Porque si no No nos íbamos A la casa del alumno A estar allí De charreta Que flipas Entonces ahí te nos ves Aguantando en las gradas Del campo de fútbol Bueno nos vemos A la casa del alumno No no Hasta que no digas Andiamo a la casa del alumnato No nos vamos Y yo allí en las gradas Pues no nos vamos Y allí sentados todos Babá Pero rea dilo Que si no nos vamos A la casa del alumno Y yo allí se nos hablan Que no que no Que no lo digo Y cuanto más me insistían En que lo tenía que decir Más vergüenza me daba Menos quería decirlo Pues no sé Creo que el primer día Nos pudimos quedar fácil ¿Por qué tenéis juguetes? Están muy como las cabras Es que es verdad Están muy como las cabras No sé Pues pudimos estar Varias horas Sentados En las gradas todavía Del campo de fútbol Bueno digo gradas ¿Sabes? Había tres escalones O sea era un campo de fútbol Indiminuto Súper pequeñito Y había cuatro escalones De hormigón Para sentarse Que no había más Pero bueno Os estáis liando todos ¿Qué hay ahí abajo? Vale Vamos a hacer una cosa Ya que tenéis piscina Vámonos a la piscina Yo que sé Vámonos aquí en grupo Todos O sea Raymond Se lo está pasando Que se caga Encima de bien De hecho no sé Dónde está Terdu No sé dónde acaba Todo el mundo al final Aquí solamente Están Minnie y Raymond ¿Hola? ¿Hola? Está muy bien Que les haya puesto un gimnasio Porque además A ellos les molaba El rollo de gimnasio Y todo eso Alguien que se baja Y soy yo No lo sé Pues vamos a A bañarse Vale Vamos a nadar En grupo Bueno pues eso No sé El primer día Estuvimos varias horas Ahí en los escalones De hormigón Del fútbol Esperando a que yo dijera Andíamos a la casa Del alumnato Y hasta que no lo dije Pues no fuimos Y a partir de ahí Pues cada día Cada viernes Perdón Era todos los viernes Cuando tenían ellos El partido de fútbol Todos los viernes Tocaba Están en pelotas Está uno en pelotas ¿Es quién es? ¡Mini! ¡No! ¡Están los dos en pelotas! Esto no ha pasado nunca Esto no ha pasado nunca Yo no me he bañado en pelotas Con mis colegas Esto no ha pasado nunca No lo miréis No lo miréis ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con vuestras vidas? No lo sé Pero se han metido ahí A baños en pelotas Conmigo en la piscina Muy divertido todo Bueno pues esta es la primera anécdota Yo creo que con Mis colegas ¿Vale? Con estos chicos Más otros Que no me ha dado tiempo a hacer Porque sí Al final dije No los haré igual Cogeré y les pondré Las cuatro cosas características Que tienen ellos Y ya está Pues no Al final me los he currado Y los he hecho Lo más parecidos posible Así que no me ha dado tiempo A meter a todos los chicos Que quería meter Pero como os digo Tengo más amigos Que salieron todos De este grupo Aunque he hecho Digamos que a los tres primeros Los tres primeros Con los que A los que conocí Y quizá Bueno iba a decir Con los tres Que más relación he tenido Pues no sabría decir Porque me ha faltado ahí Me han faltado un par de colegas También por poner Que ostras También O sea Es que mola mucho ¿Quién le ha tocado esta habitación? No lo sé Pero a Minnie ha cogido Es Minnie, ¿no? Minnie ha cogido Dicho para mí el azul Ya os apañaréis ¿Y a Minnie ha ido durmiendo? Ah, el rubio O sea El rubio está aquí Sobando Me ha cogido Ha dicho Ahí os peten Yo me voy Bueno, pues como os digo Y ahí tenemos a Raymond Vale, ya tengo Ubicados a los tres Amigos Lo que no sé Es dónde está mi novio Y Terdu Nos habrán ido a No, no Eso nunca pasó Bueno, pues Lo vamos a dejar aquí Ahí tenéis La anécdota Que habrá sonado tontería Pero es que a mí me traumó Me traumatizó Iba a decir Igual que digo Me morisiono Pues me traumaticiona Me traumaticiono Me traumaticiono Eso Porque yo no quería decirlo Porque me daba mucha vergüenza En diablo O sea Me daba vergüenza Me moría de vergüenza Porque aquí donde me veis Yo era tímida Era un pollito tímido Y no quería decir Porque encima se burlaban de mí Les hacía mucha gracia a todos Y a mí no me gustaba Pero bueno Esa es la primera Una de las primeras anécdotas Que con más cariño Recuerdo De este trío de loquetes Que bueno Para capítulos siguientes Lo digo ahora Voy a hacer un club Que se llame R-Team Por supuesto Y voy a meter A todos los colegas Que pueda Porque claro No, no Tengo que crear un club Que se llame R-Team Bueno Lo vamos a dejar ¿Vale? Por hacer Pero tenemos A los tres colegas Y el novio No me van a caber Muchos más Porque si meto Terdu ya No me van a caber Muchos más Vamos a ver Cómo lo hacemos Pero bueno En el siguiente episodio Ya crearé El R-Team Los meteré a todos Y os contaré Más anécdotas Porque ya os digo O sea Son casi Sin casi Son más De 10 años De amistad Con este grupo De chicos Ya como os digo Les he mandado La foto De sus respectivos Sims A los muchachos Por un grupo De Whatsapp Y han quedado Satisfechos Me han dado Su silo Opa plural Para que Vamos Que les ha gustado Como han quedado Les ha gustado Yo creo que he acertado Bastante Algunos más que otros Pero me han quedado Bastante Bastante curiosos Bastante parecidos Se mea El pobre Raymond Se mea Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo